Saludos y bienvenidos al episodio número 165 de Hablando 24 Frame, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una maravilla. Es una persona bien down to earth, cuenta su historia espectacularmente. Obviamente es un cantautor. Tras que canta, sabe contar su historia porque escribe, ¿no? Y de verdad que la pasé espectacular. Es una persona bien chévere, de verdad que su historia es espectacular, como la cuenta mejor todavía. Y la pasé de show. Yo esperaba que no se diera esta entrevista porque cuando hago el acercamiento pensé que tal vez no se daría, pero se dio. Y qué bueno que se dio porque yo la pasé también que espero que ustedes la pasen también igual escuchando esta maravillosa historia. Vamos a darle las gracias a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX y los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey o también pueden entrar a la página web OFXoffice.com. También vamos a darle las gracias a la gente de Barraca Coffee, que son los que nos traen el café para mí y para mis invitados. Entren a BarracaCoffice.com para hacer su pedido. Recuerden, cuando van a hacer el pedido, digan cómo usted prepara su café, ya sea en una greca, ya sea en una máquina expresa, porque ellos van a preparar el café específicamente para la manera en que usted hace su café. Y tenga siempre el mismo gusto para todas las personas. Bueno, me pueden seguir a través de las páginas de Facebook, de Instagram, YouTube. Saben que estamos ahora en el canal 85 de Liberty. Estamos en todas las plataformas de podcast y en videos. También en Internet estamos en la página de YouTube de Hablando 24 Friends. Otro que también está ahí es el otro programa que yo tengo que se llama Hablando Pop, el cual hago con el hermano Sly, que hablamos de cultura popular, de música, de cine, de series de televisión. Todo lo que tenga cultura popular nosotros la vamos ahí. Hablando Pop ya saben que también está en todas las plataformas, podcast, YouTube y también en el canal 85 de Liberty Cable. Bueno, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Friends a Ovi Bermúdez. ¿Cómo tú estás, Ovi? Bien, hermano. Chévere. Contento de estar aquí hablando contigo un ratito. Sí, estuvimos hablando un ratito de comensales. Tuvimos que parar y decirle, bueno, vamos a empezar a grabar. Ovi, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste yo me ubicara a esto? Pues mira, yo creo que, diablo, este, yo siempre me gustó la música, hermano, ¿sabes? Siempre, de chiquito. Cuando yo estaba, yo soy boniteño, ¿sabes? Yo después me mudé para los Estados Unidos, pero yo nací en ahí bonito. Y yo me acuerdo que yo siempre he sido tímido, hermano. Yo siempre he sido, ¿sabes? Tímido, timidón. Y... ¿Y eso no ha cambiado? No, no ha cambiado. Lo que pasa es que cuando en tarima es otra cosa. Pues sí, otra cosa. Hay veces que la gente hasta... Eso es otra conversación, pero también a veces la gente lo confunde con que soy reacio o algo, pero no es. Es que yo soy una persona tímida, ¿ya? Tú sabes. Este... Entonces cuando chiquito me acuerdo que en casa siempre había guitarra, papi tocaba... Tu abuelo tocaba. Mi abuelo. Entonces eso es algo que siempre estuvo en la familia. Entonces yo me acuerdo el día que empecé a tocar guitarra, que... Que le... Que mangué los primeros acordes. Y literalmente sentí una... Mano, una felicidad. No sé cómo explicarlo. Sentí como que diablo, tú sabes. Esto es, esto me gusta. Y yo me enamoré full, full, tú sabes. Me enamoré full de la música. Y ese... Ese... Ese día en específico, no sé, yo tenía como siete u ocho años. Yo ahí... Entendiste. Entendí que esto es lo mío. Yo no sé cómo diadre, qué va a pasar, pero la música es lo mío y no hay otra cosa. Y de ahí para allá, de aquí, de ahí para acá ha sido, tú sabes. ¿Cuál fue? Pero ese fue el click. Sí, a los siete años fue el click cuando dijiste. Que se prendió el fósforo. Yo creo que esto es lo que va de resto. Qué rico es... Que por eso es una pregunta que yo utilizo mucho para comenzar el podcast. Qué rico es cuando tú defines un momento de un gusto y lo mantienes de por vida. Sí. O sea, yo estoy bien claro que yo siempre quise hacer esto. Sí. Y a veces me cuesta mucho cuando la gente me dice, no, 18 años, no sé qué hacer. Y yo estaba tan claro desde tan pequeño que a veces me cuesta. Sí. Y yo creo que es una bendición en cierta manera que ese click haya llegado temprano. Sí. Porque entonces tú te afinas a ese final buscándolo todo el tiempo y pues algunos lo logran, otros no. Pero yo creo que te hace, te crea un norte. Es lo que yo siempre he pensado. Totalmente. Y siempre, yo me acuerdo que en la escuela, yo lo he contado muchas veces, pero yo me acuerdo que en la escuela el maestro de música siempre me sacaba de las clases porque sabía que tenía facilidad para aprenderme las cosas rápido. Y si él estaba en un, si había una actividad en la escuela que necesitaban, que alguien se prendiera algo rápido para tocar, siempre me buscaba. Y yo siempre me sentía importante en ese sentido de que, de que contra, tú sabes, me necesitan y parece que lo hago. En esto soy bueno. En esto soy bueno. Entonces siempre me buscaba y siempre como que yo resolvía, tú sabes. Ajá. Y eso pues me hizo sentirme como que me ayudó, sabes, para la... En tu familia ya, obviamente, al tú notar que la música iba a ser más allá, fuera de lo que papi y mi abuelo tocan y cantan, sino que yo quiero ser parte de ese mundo. ¿Se formaban estos gathering entre ustedes? O sea, familia, papá, abuelo. Sí, siempre. Musicalmente hablando. Y fue interesante porque no solamente fue por parte de mi familia de papi, también por parte de mami. También mi abuela hacía unas parrandas, ¿sabes? Unos rumbones. Y aquí en Puerto Rico, yo me acuerdo chiquitito estar en casa y las panderetas. Y tú sabes, en tiempo de Navidad, o sea, que esto aquí es musical. Sí, exacto. Entonces, me acuerdo con mi hermano, haciéndole showcitos a mi abuela, le hacíamos de cantinflas y un pianito chiquitito ahí tocamos unas cositas y hacíamos como que unos plays. Ok, ok. Entonces, y mi abuela también, siempre le gustaba la música. Entonces, siempre eso fue parte de la casa. O sea, yo no creo que hay un puertorriqueño que no se puede identificar con eso. Tú sabes. Sí, sí. Y uno cree unas memorias bien chulas, ¿sabes? Porque tú te fuiste en una temprana edad para Estados Unidos y lo recuerdas como si tuvieras toda tu vida aquí. Está bien presente. Cuando tú lo hablas, se te nota que es como que estoy en la sala de casa. Sí, no, totalmente. Y siempre hablo con mis hermanos también y fue una experiencia muy chévere de chiquito. Entonces, yo empecé tocando bajo, ¿sabes? Yo empecé tocando bajo. Perdón, que me acuerdo que para ese tiempo, yo no tenía un bajo y se lo pedí prestado a la pastora de la iglesia. Venga, y bonito. Porque empecé a coger clases de bajo y ella me dijo, llévatelo, pero lo traje el domingo. Entonces, yo me lo llevaba y estaba con el bajo la semana completa y el domingo lo entregaba, ¿sabes? Para el servicio y después me lo llevaba. Entonces… Empecé tocando bajo y… pero ahí fue que mis padres decidieron, pues, mudarnos para los Estados Unidos porque papi, pues, papi es puertorriqueño, pero tú sabes, él nacido en New Jersey. Entonces, pues, quería mudarse otra vez para los Estados Unidos. Y terminamos viajando primero a Chicago. Mi papá había conseguido un trabajo y unas cosas que estaba haciendo y… y nos mudamos para Chicago. Entonces, yo ahí, pues, solté el bajo un poco. Porque ya se convirtió la cosa de… yo no hablaba inglés. Entonces, todo paró. De momento… Un cambio cultural de momento. Sí, una alegría de que sí, vamos para… o sea, para Estados Unidos, que todo da… Ajá. Y de repente, ¿verdad? Cómo se dice esto, lo otro. Entonces, fue un choque… Sí, porque… Brutal. Tú de niño lo ves como vamos a viajar. Sí. O sea, estando allí es como que… Ajá, y esto es lo que me va a tocar a vivir. Yo veía las… o sea, en mi mente, yo veía las películas, ¿sabes? Que si Rambo, Rocky… Yo me imaginaba… eso, tú me entiendes, que yo iba a llegar a un sitio donde… que iba a haber música, qué sé yo, soundtrack y todas esas las películas. Sí, tú hiciste un peliculo. Sí. Entonces, al llegar a Chicago, mano, que nunca, nunca me olvido de eso, que llegamos a Chicago en un invierno, mano, que hacía un frío brutal, y llegamos sin cold ni nada. Sí, como si tú… Entonces, estaba… estaba nevando, y diablo, cuando llegamos al aeropuerto… Yo me acuerdo que el camino del aeropuerto a donde nos íbamos a quedar, un silencio brutal, por lo menos yo y mis hermanos estábamos como, qué diablo, qué es esto… Mi hermana… Entonces, nos mirábamos y como que hubo un… Este va a ser nuestro presente. Un vacío, ¿sabes? Entonces, todo paró, ¿sabes? Ya yo no pensaba en el bajo, si la música se quedó hasta cierto punto… Porque tengo que aprender cómo hablar ahora y comunicarme y decir… Sí, sí, fue un movimiento de… esto es lo que me gusta, ok, ahora yo tengo que sobrevivir en este mundo nuevo. Ajá. Pues esta va a ser mi prioridad. O sea, entonces, obviamente la música pasó a un segundo plano en ese momento. Exacto, exacto. Eres un niño, o sea, estamos hablando de que tú lo que quieres era buscar la manera de cómo adaptarte a este medio ambiente totalmente nuevo. Que yo me acuerdo que… y mira si fue brutal, que llegamos, por ponerlo así, un jueves, y ya es lunes para la escuela, ¿tú sabes? Entonces… Ajá, sí, Andrés, fue bien rápido. Sí, y fue y nos sacaron en medio, creo que fue… no me acuerdo qué era, pero en medio del… no fue ni cuando terminó el año. Sí, ok. Sí, que no pudiste terminar tu año, sino que fue empezar la mitad de otro también. No, yo empecé en el monito y terminarlo en inglés. Ya. Tú sabes… Entonces, yo me acuerdo que como yo no hababa inglés, la maestra que era mexicana y sí hablaba español, pues ella me puso con dos mexicanos, este, que hablaban inglés y español para que me ayudaran con lo de cómo decir esto y lo otro. Entonces, yo a esos mexicanos no los soltaba, porque era como que mi forma… Este era tu Google de aquel tiempo. Sí, sí, así mismo. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto otro? Entonces, yo siempre me acuerdo que… a mí me preguntaba la maestra algo frente del salón, del salón completo, y yo decía como que miraba así, ¿a qué me decían ellos? Y ellos siempre me decían, muchachitos al fin, decir algo… ¿Sabes? Una barbaridad. Una barbaridad. Sí, obviamente. Yo siempre me acuerdo de decirle esto, y ¡ah! y todo el mundo riendo. Y yo, ¡ah! Otra vez caí. Y dije… Entonces, fue como que me fui cohibiendo más. O sea, yo que era tímido, pues eso como que todavía me cerró más, ¿sabes? Que fue una experiencia bien dura al principio. Porque, de hecho, yo me acuerdo que también para coger la guagua, ¿sabes? Que fue coger la guagua pública, que en Aybonito yo caminaba a la escuela. Ajá, ajá. Y al mediodía estaba con las alcapurrias y el… Tú sabes… El sobrecito de pastelillos y… ¿Sabes? Todo… ¡Puerto rico! Exacto. De ahí a… Mira, la guagua pasa en… En una hora tiene que estar en el stop sign. Sí. Si no te vea… Montarme en esa guagua, mano. Y… ¿Sabes? Rumbo a la escuela. Yo me acuerdo que yo me montaba en el primer asiento y yo rápido miraba para afuera así, porque no quería que nadie se me acercara, mano. Entonces, yo… En mi mente… Yo… Tenía un amigo imaginario. Ok. En mi mente yo chamacito y yo me traje… Fíjate, yo mismo dándome terapia. Sí, sí. Estabas trabajando con tu mente. O sea, yo… Yo me traje un amiguito, un perrito de Puerto Rico en mi mente. Y ese perrito se llamaba Cirulay. Cirulay… Porque Cirulay era… Yo me acuerdo que… Eso está bien… Eso está bien bueno hoy. Sí… Yo me acuerdo que en ahí bonito… Mi abuela, que en paz descanse, yo me acuerdo… Ella… Eh… Yo a veces salía con un hilito y el viento se lo llevaba. Entonces, mi abuela jugaba conmigo de que ese era mi perrito Cirulay. Ah… Que lo caminaba por el… Por el… Por el parque, qué sé yo. Entonces… Wow, bueno. Y me acuerdo feliz en ahí bonito con Cirulay y mi abuela. Entonces, ese perrito, yo me lo traje conmigo para Chicago. Y fue tu agarre. Fue como… Sí. Literalmente, cuando yo me montaba en esa abuela, yo miraba así para el lado. Para afuera. Y… Y yo pensaba… Cirulay iba conmigo así en el viento. Tú sabes. Y ese viaje a la escuela, se me hacía más fácil por esa parte. Porque yo… Iba con Cirulay, que vino conmigo de Puerto Rico. Wow, pero… Pero… Pero a tan temprana edad, tú estabas buscando de qué manera… Sí, mano. Agarrarte… A lo que era tu raíz, ¿no? De cierta manera… Sí, mano. El perrito imaginario era Puerto Rico. Era tu patria. Era Puerto Rico que vino conmigo, mano. Lo que yo había vivido toda mi vida, y ahora en un momento no va a estar en mi vida. Exacto. ¿Cuándo tú entendiste que tú ya enganchaste con la ciudad? O sea, que dijiste, ok, ya esto es parte de mí, ya la ciudad entró en ti. Mano, tú sabes que no fue hasta… O nunca pasó. Porque hasta después, no en su totalidad, ¿sabes? Siempre hasta la fecha… Yo vivo… Hoy día yo vivo en Texas, pero siempre… Es un sentimiento raro, porque… Siempre me he sentido que… Que no estás en casa. No estoy en casa. Y ya es mío… O sea, ya yo vivo… Yo he vivido prácticamente… Toda la vida, ¿no? Toda la vida en Estados Unidos, pero no es casa. Y… Pero es una cosa muy increíble, porque… Para nada… Tu… Tu español está perfecto, ¿sabes? No, porque al día… O sea, tú sabes, tu español está un fire. O sea, es una cuestión de que… Sí, sí, porque es que está en mí. Tú sabes… Si nadie supiera tu trayectoria y tu carrera, dicen… Pues este tipo vive aquí. Sí. ¿Sabes? Porque no existe ese acento de que lo cogiste allá hablando inglés. No, no… O sea, tú hablas tu español, igual sé que hablas el inglés perfecto también. Sí. Pero, mano… Este… Sí. Y fue una cosa así de… Nos tuvimos que acostumbrar y después la cosa se puso más… Se suavizó más. O sea, es que hay en tiempo… Ya, pues, cuando aprendí a comunicarme… Pues… Claro, ya es diferente. Y ya empieza la adolescencia… Sí. Pero de… Pero… Esa adolescencia… ¿Fue un poco rebelde o fue… O fue… O fue… Pasable? Porque, pues… A veces la adolescencia te trae… Y te saca cosas que tú quieres decirle al niño, no dijiste… Y… Entonces la tiras ahí… Mira, yo creo que no fue ni una ni la otra porque… De Chicago… O sea, nosotros nos fuimos, estuvimos ahí un tiempo y luego nos mudamos para New Jersey… Para New Jersey… Porque de ahí es donde mi papá es originalmente… Y ahí comenzó, aunque ya más o menos entendía el inglés… Pero también comencé otra vez de cero porque era otro… Otro sitio, ¿sabes? Otro sitio nuevo… Claro… Otra escuela… Otros estudiantes, ¿sabes? Sí, volver a empezar… Hacer amigos otra vez… Entonces… Hasta cierto punto volver a empezar… Entonces… Siempre estuve… Como te digo, lo de tímido… Nunca… Nunca se te fue… Nunca se me fue… Nunca se me fue porque… Siempre estuve en esa situación donde… Siempre fui nuevo en muchas etapas en mi vida… Entonces… Quiero… Quiero preguntarte esto, pero si no se me va a olvidar… Cuando vienes a Puerto Rico… Entonces, ¿cómo te sientes? No, venir a Puerto Rico es… Mano… Tú sabes… Es casa… Tú sabes… Y lo sientes cada vez que llegas a la isla… Te sientes que llegué a donde debo estar… Donde debo estar… Claro… Porque es Puerto Rico, ¿sabes? Me siento… Siempre me desanostalía, ¿sabes? No es… Qué chévere, hermano… Y lo puedo decir honestamente, ¿sabes? Siempre… Es como llegar a casa, mano… Llegaste a casa… Y como que uff… Tú sabes… Donde estás cómodo… Es el mismo feeling de cuando uno no se ha ido del país… Pero estás mudado tres veces… De esas tres casas hay una que tú siempre vas a decir que es tu casa… No importa las otras, son más lindas, más caras… Hay una que tú… Porque, pues, ahí tú… Creciste… Echaste raíces… Son los recuerdos más lindos… Y por lo regular es esa primera casa… Donde tú… Pues tú… Por primera vez entiendes el mundo… Sí… Esa… Siempre va a ser tu casa… Sí, mis raíces están aquí… Este… Vamos a hablar entonces… Estás allá… Estás en Estados Unidos… ¿Cuándo llega la música de verdad… A tu vida… Nuevamente… Después de haber dejado el… El bajo… El bajo… En una esquina y no tocarlo más… Sí… Pues mira… Después que ya había… Pasó todo eso… Nos mudamos para New Jersey… Este… Me acordé que la música… ¿Verdad? Que era algo que estaba ahí… Me acuerdo que… Para mí era bien importante… Me sentía orgulloso escuchar… Por ejemplo… A Jerry Rivera… Salsa… Ir… Ir con los Walkman… ¿Verdad? Porque hace tiempo… Los Walkman… Ir con los Walkman… Y que me preguntaran… ¿Qué estás escuchando? ¿Sabes? En inglés… ¿Qué estás escuchando? Y yo… No es mi música… Este artista… Que se llama Jerry Rivera… Que si Frankie Ruiz… Este… Tú sabes… Me sentía orgulloso… Porque eso era mío… Entonces… Empecé a escuchar… ¿Sabes? La salsa… Y en casa… Pues mami… Siempre escuchábamos música español… Como quiera… Vivimos en Estados Unidos… Pero la salsa… Y qué sé yo… Y para ese tiempo… La salsa era como que el pop… Sí, sí, sí… Era… Era lo que es reggaeton… Lo que es reggaeton hoy en día… Que yo era la salsa… La salsa y las baladas… Las baladas… Entonces… Me acuerdo… Ese orgullo… De llegar a la escuela… Con mis cassettes… De Jerry Rivera… De esto… De lo otro… Y el corito… Que llegó… Bilingües… Que llegaban de Puerto Rico también… Que eran… Que estábamos como en el mismo flow… De que somos de allá… Pero estamos aquí… Entonces… Ya había como una comunidad de… Tú sabes… De los míos… De los tuyos… Sí, sí… Estabas creando… Estabas creando tu nicho… Sí… Entonces… Eso era un vacilón… Escuchando… Tú sabes… Se me olvidó que he tocado bajo… Pero… Sabe… Sigue tocando guitarra en casa… Pero… No… Just for fun… Sí… No había pensado… Entonces… Cuando empezó… La música… Pues… La salsa… ¿Verdad… ¿Verdad… Aunque… Sentía el orgullo de… Tú sabes… Que si… Escuchar este… Frankie Ruiz… Este… Lalo Rodríguez… Toda esta gente… Pero no me identificaba con ellos… Porque no eran de mi edad… Entonces… Era como que sí… Orgulloso de mi música… Pero como que era… ¿Sabes? Son unos dones para mí… Para ese tiempo… Exacto… Tú me entiendes… Entonces los veía como que… Como que papi y mami… Ajá… Tú sabes… Pero entonces… No fue hasta que salió… En el 93… Que fue que salió… Un disco… Que se llama… Otra Nota… ¿Viste? Ok… Ese disco… Que fue… La introducción… Quiero decir esto… Para gente que no me está… No me está viendo en vídeo… Ajá… La cara de Obi… Ha cambiado un nivel… Eh… Cuando se acordó de ese disco… De ese disco… Otra Nota… Que fue un flaco cantando salsa… Que… Parecía como que era… Un poquito más… Más grande que yo… Pero era… Me podía identificar con él… Ajá… Que para el que no sabe… El disco de Mark Anthony… El primer disco de salsa… Fue otra Nota… Ajá… Y… Este… Me identifiqué con… Me identifiqué con ese disco… Rápido… Porque… Cuando lo compré… Los créditos eran en inglés… Pero el disco era en español… ¿Esto se parece a este que está aquí? Sí… Entonces lo… Vi ese… Me identifiqué con eso… Entonces solté… A Lalo… A esta gente… Y dije… Y ahí… Yo dije… Tengo que llegar… Dije… Espérate… Yo tengo que… Ya… Esta es la conexión… Ajá… Son los tiros… Me acordé… La guitarra… El bajo… La música… Espérate… Aquí… Yo puedo… Entonces… Vamos a meterle mano a eso… Y me acuerdo que… Que… Comencé a… A buscar… Dónde… Todas las presentaciones que él hacía… Que para ese tiempo… Él viajaba mucho… De Nueva York… A New Jersey… Pero allá… Cerca de la Antique City… Ajá… O sea… Yo iba a ver a Mark a sitio… Sitio… Barra… Vaya… Sí, claro… Obviamente… Estábamos hablando de otra época… Cuando primero había empezado… Cuando salió… Vaya… Que no lo conocía nadie… Y me acuerdo que… Estaba Pelu… Sí… Que… Que yo tenía un primo lejado de papi… Ajá… Que era promotor de… De eventos… Y era salsero full… Y él… Trajo a Mark… A… A… A Bailan… Donde yo vivía… Él lo llevó a un sitio… Donde yo podía llegar… Sí… Mano… Yo hice planes… Yo dije… Papi… Hablé con papi… Me tienes que llevar… Yo sé que es un sitio que… Yo soy menor de edad… Pero tengo que entrar… De alguna forma… Y como el promotor era… El primo de papi… Pues… Me metieron por detrás… Mano… Y yo me acuerdo que… Que yo llegué… Y… Mark estaba… El sitio estaba vacío… No había nadie… Mark… Era… Fue el verano que él salió… Te estoy diciendo que fue tres meses… Después que salió el disco de otra nota… Ajá… Que estaba nuevecito… Que es nuevo… Nadie prácticamente… Todavía estaba ahí… En el… Me acuerdo que fui… Y… De los tiempos que no había en YouTube… No, mano… Entonces llegué… Que había que ir a cantar… Para que la gente supiera quién era… Y el primo… El primo de papi me dijo… Quédate ahí… Y en el backstage… A lo que yo resuelvo acá… Y estaba bregando… Qué sé o qué… Con la otra vez… El lío de promotor… Y yo estoy así… Un backstage grande… Y… Solo… Entonces de repente… Empiezan a entrar músicos… Porque llegó la guagua de… Nueva York… De Nueva York… Entonces ya… Yo empecé… Entró… Músicos que… De… Que yo había… Que conocí allá… Porque yo sabía… Yo había hecho el research… Y yo sabía quién eran todos los músicos… Quién iba a entrar… O sea… Yo sabía que había llegado… El… 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 El flaco… Entonces… Entró Mark… Y entraron todos… Y sentaron… Y me acuerdo que entraron en una discusión… Porque… Que no habían ensayado bien… O sea… Que tú estabas ahí de frente… Si… No… Que si… Si metemos la pata… Que fue por culpa tuya… Porque no… Que cantó… Y yo diablo… Esa fue mi… Mi… Mi primera experiencia… Al mundo de la música… Al backstage… De cómo esta gente brega… Tú sabes… Hay una discusión… Que me acuerdo que uno de los… El… El conguero era Bobby Allende… Ajá… En ese tiempo… Que fue de la primera banda… Que Bobby le dijo a Mark… Mira… Si metemos la pata… Este… 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 Ah coño… Que chévere… Mira no… Que el primo de Papi… Fue el promotor… Y yo me acuerdo que yo de… De… De ignorante… Verdad… Yo… Yo había comprado un disco… Porque para ese tiempo… Yo no entendía lo que era la piratería… Ajá… Que es cuando la gente… ¿Sabes? Para ese tiempo se vendían los… Para el que no se… Se vendían la escasez… Los discos… Y había gente que le hacían copias… Copias… A ese disco… Y a los créditos… Si… Era con el fuller… Entonces lo que era una página sin créditos… Era más que le hacían la copia… De la… De la portada… De la portada… Y vamos… Vamos a venderlo… Entonces yo le llegué a Mark… Con ese disco pirateado… Y yo… Yo eché a Mark… Y le dije… Ay… Eso debe estar bien bueno… Y le dije… Firmame aquí… Y entonces me acuerdo que él abrió… Y… Pero en buena forma… Me dijo… ¿Sabes qué? No, Obi… Mira, Obi… Y me acuerdo… Y me dijo… Te voy a explicar algo… Lo que pasa es que… Este disco no te lo puedo firmar… Porque es pirateado… Y yo… Ni… Ni sabía que era… Y me dijo… Es que ves que no tiene crédito… Es que esto es una copia… Entonces de esto yo no cobro… Pero si me traes cualquier otra cosa… Con gusto te firmo… Pero el disco este… Porque como no… Ah… Entonces yo me acuerdo que había un papel… Al lado… Uno de esos… De esos platitos plásticos… Ajá… De los clásicos… De los plásticos de papel… Ah… Pues fírmame esto entonces… Tú sabes… Y dale… Eso sí… Y le dijo… ¿Qué quieres que escriba? Y yo le dije… Mano… Ponle ahí… Mira esto… Yo le dije… Ponle ahí para el mejor cantante… Obi Bermúdez… La mejor voz… Yo le dije… Era yo… Entonces… Mario escribe… La mejor voz… Obi Bermúdez… Que me acuerdo que puso… Keep up the good world… ¿Sabes? Sigue para adelante… Ah… Yo me llevo ese plato… Tú sabes… Y ahí… Eso fue una experiencia brutal para mí… Eso está para hacer una película… Sí… Entonces… De ahí para allá… Pues yo vi… ¿Sabes? De ahí para allá… Después de eso… Ajá… Que me acuerdo que estábamos sentados… Entró una periodista… Eh… Que había traído el primo mío… Para que le hiciera una entrevista… Para el periódico… Este… Se sienta… Al lado de nosotros… Y le dice… En una actitud bien fea… Que me acuerdo… Ni me acuerdo el nombre de ella… Pero me acuerdo que se sentó… Y le dice… Ay… Fue una señora… Se sentó así… Ay… Este… Mira… ¿Y quién tú eres? Porque yo a ti no te conozco… Yo no sé ni qué… A mí me mandaron para acá… Así le dice a Mark… A mí me mandaron para… Me mandaron para acá… Para hacerte una entrevista… Pero ¿de quién tú eres? ¿Qué tú cantas? Yo no sé ni… Así, mano… Que yo me acuerdo que… Wow… Que Mark dijo… Mark le dijo a la muchacha… Bueno, disculpa… Es que… Yo sé que… Apenas acabo de salir… ¿Sabes? Estoy promoviendo ahora el disco… Canto salsa… Me llamo Mark… Y es que… Y ella hizo una entrevista ahí a lo loco… Y se fue… Y cuando ella se fue… Estábamos que… Ella… Mark… Nosotros tres… Ajá… Y Mark me mira y me dice… Diablo… Así me dijo que me acuerdo… Esa tipa me hizo sentir mal, mano… ¿Sabes? Porque… Contra… Por lo menos si me hubiera dicho… Que yo me acuerdo, mano… Que yo le dije… Mano, tú no te preocupes… Y yo le hice así… Yo le hice… Y así le dije… No te preocupes… Que tú estás brutal… ¿Sabes? Esta tipa no sabe que… Que tú vienes por ahí fuerte… ¿Viste? ¿Viste esa experiencia? Entonces… Que cosa va brutal… El sector está buenísimo… Sí… Entonces… Pues después de ahí… Este… Yo me acuerdo que… Que… Aparte de ese momento… Después yo dijo que ya… Lo conocí… Que se yo que… Cómo yo me meto a esto también… Cómo hago yo… Decirle a ellos… Que yo quiero cantar también… Entonces… Me acuerdo que me puse a observar… El… 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 El salón atrás… Y… 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 A ver quién era el manager… Ajá… El que estaba bregando un negocio ahí… Ok… Si tú quieres empezar a averiguar… El backstage… El backstage… Vamos a averiguar cómo es esto… Entonces… Yo le llego el tipo que me pueda ayudar a hacer lo mismo… Entonces… El… El… Me di cuenta que entró un tipo con una trenza… Eh… Y empezó a hablar… El comar… Y le habló del depósito… Mira, ya está todo cuadrado… Que estamos ready… Ajá… Y en media hora nos vamos a trepar… Y este… Ya está… Entonces yo entendí… Ese es el manager… Tiene que ser… Porque le está hablando de chavos y negocios… Entonces yo esperé… Y le hice el acercamiento… Que… Que… Eh… Si que… Que se llama Juan Toro… Ajá… Que fue el manager… Que era el manager de él para ese tiempo… Y le dije… Mira… Este… Con una premisa… Yo soy hobby… Yo soy cantante también… Y… A ver dónde mando lo mío… Porque… Y me acuerdo que él me dio una tarjetita… O sea… Una tarjetita de un business card… Ajá… Y yo… Aquí está en el proyecto… O sea… Me fui para casa… Después de esa noche… Y me junté con un enemigo mío… Y le dije… Mano… Tenemos que grabar algo… Tiro… O sea… Estamos hablando que en una noche… Tú conoces a una persona que… Admiras… Cantante… Que te identifica… Pasa una noche surreal… Porque… By the way… ¿Cómo estuvo esa noche cantando Mark? No… Fue brutal… Y… Fue brutal también… Porque… Cantó… Y… El… El sitio… Honestamente… El sitio estaba vacío… O sea… El sitio había como 50 personas… Porque no había… Mark… Esto… Estamos empezando… Estaba empezando… Y que… Que fue… Hasta pérdida… Para el… Para el… Para el… Para el… De papi… Ajá… Pero todo el mundo excited… Porque es Mark… Claro… Y el show le quedó… O sea… Brutal… El tipo… No, no… Puede ser malo… Le quedó brutal… Este… Y… Y… Entonces salimos de esa noche… Yo me fui con la tarjeta… Y al otro día… Al otro día… Literalmente… Me junté con el pana mío… Que era… Que tocaba piano… Y que tenía fama en la escuela… De que… De que escribía canciones… Ok… Y nos hicimos panas… Entonces yo le dije… Tengo la tarjeta… Y ahí se… Fui a bregar… Vamos a empezar esto… Dale… Que yo tengo que grabar un demo… Y se lo vamos a andar… Dale… Tú… Tiempo después… Has podido hablar… Esto que me acabas de contar con Mark… No, mano… Nunca has tenido la oportunidad de hablarlo… Pero sí… Siempre que nos vemos… Siempre… Oh y contra… Siempre… No somos… Yo no soy… Claro… Se saben de negocios… Pero siempre que nos vemos… Coño… Hoy… Hay abrazos… ¿Cómo está la cosa? ¿Vas bien? ¿Qué está pasando? Cuéntame… Entonces siempre hay ese afecto… Mutuo… Porque… Esta historia está buenísima… Está buenísima para que… Para un reencuentro ustedes dos… Sentarse… Hablar de esto… De lo surreal que suena… Fue brutal… Entonces… Yo… Comencé a mandar… Entonces… Hablé con el amigo… Empezaste a… A mandar demos… A Juan Toro ayer en Nueva York… Tú no estás… En este momento de la historia… Tú no estás escribiendo… Yo estaba escribiendo… Pero… Yo no pensaba que lo mío era… Ok… Entonces yo… Uno a veces piensa que lo de uno… Sí… Yo escribía… Pero los demos que yo mandé… Eran canciones escritas por el amigo mío… Porque yo para mí… O sea… Yo tenía cosas que por ese tiempo honestamente… Eran ideas… No eran canciones como tal… Ok… Mi amigo… Estaba más preparado… Tenía más experiencia… Y… Y… Y como que… Como que escribía las canciones completas… Ok… Entonces yo dije… Vamos… Empecé como que aprender de él… Y… Y… Y grabé los demos… Él escribió una canción… Y terminé enviando el demo a Nueva York… Y esto es salsa… Sí… Fue salsa… Que el… Fuimos a un estudio… Hicimos un demo ahí de salsa a lo loco… Que ahora yo… No tengo ese demo… Pero me gustaría… Pero me acuerdo que lo producimos nosotros mismos… Sí… Y… Y timbales… Una locta… Tú sabes… Pero… Así fue… Y lo envié… Lo envié… Entonces me llamaron… ¿Sabes? Me llamaron… Semanas después… A Johnny… Yo lo mandé y honestamente… Pensé que… No sé que… Que… Hasta ahí no iba a pasar nada… Bueno… Tú no siempre tienes la… La esperanza… La esperanza… Pero sí me sorprendió cuando me llamaron… Y me dijeron… Pero… Te llamaron bien rápido… Sí… Fueron como unas semanas… Y me llamaron de la oficina de Juan Toro… Pero mira… Ovi… Sí… Es de acá… De la oficina de Mark… Este… Que recibimos el demo… Y que… A ver si… Cuando puedes venir a… A que… Para reunirnos… Qué diablo… Tú sabes… Yo dije… No… No… Díganme ustedes… Yo tengo libre… Cuando ustedes digan… Le caigo… Entonces me citaron… No me acuerdo… En unos días… Me dijeron… Puedes venir… Pasa mañana… Algo así… Dale… Allí estoy… Dame la dirección… Lo apunté… Y celebre con mis padres… Que papi… Tenemos disqueras… Yo pensé… Tú sabes… Estábamos ya… A cuadrado… El sencillo… Y entonces… El lío fue… Cómo llego yo… Porque yo estaba viviendo en New Jersey… So… Cómo llegar a Nueva York… Porque ya hice la cita… Claro… Le mandé el demo… Ya me llamaron… Ya les dije que sí… Hay que llegarle… Cómo llego… ¿Sabes? Entonces tenía… Que todavía… De hecho… Hablé con nosotros los días… Uno tiene esos amigos de toda la vida… De toda la vida… Que ya era un poco más adulto… Tenía carro… Y… Trabajo… Tú sabes… Era… Estaba en sus veintipico… Que se yo… Un chamaquito… Y hablé con él… Y… Y se paró la fecha… El día… Y me dijo… Vamos… Que esto es… Vaya son los tigros… Y me acuerdo que fuimos un grupo de… Como de cinco… O sea… Yo fui con una corbata… ¿Sabes? Yo… De esos… De los nudos gordos… Yo fui… Pero… Chévere… Yo fui para Nueva York… A firmar el contrato… Y llegué… La corbata va… Sí… Y llegué a Nueva York… Y me acuerdo… Eso fue brutal… Porque llegué a la oficina… Del… Del… Del manager… Ajá… Y cuando toqué esa puerta mano… Me acuerdo que era un timbre… Y llegué al edificio… Subimos elevador… Y cuando llegamos al… Al… Al piso… Toqué el timbre… Y se escuchaba… Un bullicio de mucha gente allá adentro… Discutiendo… La discusión que yo escuché… Ajá… A los músicos… Pero… Acá… 10 veces peor… Tú sabes… Dios mío… Este mundo está… Sí… Y yo me acuerdo que… Se abrió esa puerta mano… Y yo vi un pasillo… No me olvido… Hay muchas oficinitas así… Muchos escritorios… Ajá… Y mucha gente hablando malo… No… Que… No… Que tú dijiste… Que tal… No… No… Sabes… Había… Era una oficina de booking… Y management… Donde estaban… Para ese tiempo… Le hacían los bookings… A la India… Ajá… A todos los que estaban… En… Ah ok… Estaba la disquera… Y el que hacían los bookings… Eran esos artistas… Era… Esa oficina… Que también eran los manejadores de Mark… Y la India… Y todo eso… Entonces… Discusiones… Lo típico de Nueva York… Que no… Que tú… Que no… Te prometiste tal cosa… Entonces… Me dijeron… Ah… Que David… Que viene… Me llamaron… Juan Toro y David… Y me hicieron… Está allá atrás… Y hermano… Yo caminé… Me acuerdo… Sí… Tragando… Yo dije… Esta es la industria… Lo que me metí yo… A mí hasta me dieron ganas de… De virar… De virar… Mira vamos… Vamos atrás para casa… Pero entendí… Que… Que era eso… Tenía que hacerlo… Si quería de verdad… Conocer la industria… Y quería meter mano en la música… Este era un momento definitivo en tu vida… Tenía que hacerlo… Entonces llegué hasta allá atrás… Mano… Y conocí al manager… Y… Y… Conocí… Entonces entendí… Que la persona que yo… Había conocido en el… En el show de Mark… Ajá… Era el… Road manager… ¿Sabes? No era el manager de la oficina… Ajá… Pero que también era… O sea era parte del equipo… Ajá… Yo pensaba que iba a ver el tipo de la trenza… Que estaba ahí ese día… Pero vi al… Al jefe… Al gran… Al otro… Al que era el dueño de… De la empresa como tal… Y me acuerdo que estaba en el teléfono así… Hablando peor que todos los que yo escuché… Ajá… Al final mano… Y cuando entré… Me dije… ¡Ah! ¿Qué pasó? Y yo… No este… Fue obvio… Que… Que me llamaron… Y dije… Ajá… Siéntate… Entonces sigo hablando… Y yo me acuerdo que… Yo me sentí con los panas míos… Habían dos sillitas… Ajá… Y los panas míos detrás… Parecían bodyguards… ¿Sabes? Ajá… Sí… Y yo me sentí así… Y estuve mano… Esperando que el tipo terminara… Y yo sudando mano… O sea… Parecía un castigado… En una oficina en Brasil… Sí… De una… De un principal de escuela… Así mismo mano… Es que iba a pasar aquí… Y él terminó la… La llamada y enganchó… ¡Ah! ¿Qué pasó? No Torino… No que soy obvio… Ay pero… Sí, sí… Escuchamos el demo… Este… Pero… ¿Qué tú quieres hacer? Mano así… Yo no… Yo me sentí… Yo me cerré… Y yo dije… No que… Y el pan amigo que era más… Ajá… Entendió… Como que tomó ritmo… Ok… 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 No, no… Este… Que mandamos el tema… Y ustedes llamaron… Ok… Y el… Y el tipo… El dueño… Dijo… No, no… Sí… Pero… Tú… ¿Sabes? Es que es lo que… Grabar un disco… Pero grabar un disco… No es más fácil… Lo que te estoy preguntando… ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? O sea… Un disco se graba así… Fine… Se grabó… Pero… ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Que te vas a mantener aquí… 15, 20 años después… Porque un disco lo grabó… Mira todos los que han grabado el disco… Y no ha pasado nada… Sí mano… Me tiró todo esto encima… Qué clase de pregunta para comenzar… Era como que… Sí mano… Comenzando así… Y yo… Salí sin nada… Pero… Entendí que… Que… Ok… Te pusieron a pensar… ¿Qué iba a hacer con mi vida? Y me acuerdo que bajamos todo el corillo mío… Y… Y… Comenzamos en un… En un deli de esos… Ajá… Y estábamos todos pasmados… Imagínate… Porque nosotros… ¿Sabes? Nuestra mente era… Yo iba para allá… Papi… A venir con el disco ya… Ignorante… Ustedes tenían la película montada… Y fue totalmente otra… Sí mano… Entonces yo… Me acuerdo que el pana me dijo… No… Pero eso es bueno… Fue un buen meeting… Porque… Hay que regresar la semana que viene… Y realmente lo fue… Y sí… Porque te pidieron una segunda visita… Exacto… Entonces… Ahí yo… Regresé a casa… Me puse al día… Le saqué el polvo… A las ideas… A las páginas que tenía allí… Cogiendo polvo en casa… Con las ideas que tenía… A ver qué es lo que yo tengo… Yo dije que escribo… Pero en verdad… Que es lo que tengo… Puse todo… Dije ok… Esta idea… Me acuerdo de esto… Empecé como que a marquinar… Llamé al pana mío… Que escribe mejor… Le dije… ¿Cómo es esto? Ayúdame a bregar esto… Estuve… Desde ese día… Hasta el próximo meeting… Todos los días… Bregando… Que voy a presentar… Ok… Tengo que ir con la guitarra… Porque dije que esto es… Sí, sí, sí… Y llegué… Ese otro día… Volvimos… Hicimos el viaje… El mismo corillo… Toqué la puerta… La misma… Pero ya con la guitarra… Y los papeles… Ya por ahí ese pasillo… Caminaba un hobby… Mucho más preparado… Que la primera vez… Un poquito más… Ya sabía… Para dónde podemos estar… Exacto… Entonces me vi con el mismo tipo… Me dijo… Ah, llegaste… Este… Dame un break… Terminó la llamada… Estuve ahí esperando como media hora… Salió… Nos metimos en un closet… Porque como había tanto ruido en la oficina… Para escuchar lo que tenía… Me acuerdo que se sentó así… Yo saqué mi guitarra… Y empecé a cantarle las ideas que tenía… Y tardamos como… Veinte minutos… A lo mejor media hora… Ajá… Entonces él me dijo… Ok… Pues no… Está chévere… Pero te falta… No estás listo… Está cool… Este… Ve ahí trabajar las ideas… Y ve la semana que viene… Son dos horas y media… Son tres horas… ¿Sabes? Entonces… Ok… No hay problema… Regreso… Y a todo esto… Yo me estaba probando… A ver dónde estaba el… Este chamaquito que sigue regresando… Lo decimos… Y sigue… Y viene… Y viene… Haciendo eso por mucho tiempo… ¿Sabes? Y yo regresaba… Hasta que… Hasta que… Él me dijo… Mira… Pues vamos a hacer esto… Vamos a… Lo de la composición… Las canciones… Tienes muy buenas ideas… Pero te falta… Tenemos que llevarte… Y sentarte con compositores… Que… Te enseñen la estructura… Y cómo es que… De verdad… Se escribe… Un verso… Un puente… Un coro… Y terminas la canción… Entonces… Para que… Lo vayas cogiendo el piso… Y me… Y volví a explicarme… Porque… ¿Sabes? Hoy día… Tienes que venir con… Que quiero cantar… Porque hay muchos cantantes… Bueno… Eso es lo de menos… Eso es lo exacto… Miles que cantan… Es lo que te… Que te define a ti… Exacto… Entonces… Que eres más allá de un cantante… Entonces… Ahí… Hice mi primer viaje… Me acuerdo que fui a Miami… Con él… Con ese manager… Ya para ese tiempo… Pues ya habían firmado… Para… Para hacer la historia un poco más… Ajá… Pues pasó todo eso… Y llegué a firmar contrato de manejo con ellos… Ok… Porque ya el tipo… Quiere meter mano… Y les gustó eso… De que yo tenía esta… ¿Sabes? Que… 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 Estabas perseverante… Y querían lo tuyo… Sí… Entonces ya había firmado manejo… Y hice mi primer viaje a Miami… Me senté con una publicadora… En Miami… Con compositores… Ya… Duros… Y me acuerdo que llegué con él… Y… Y fueron… Pasé unos meses… Donde viajaba todo el tiempo a Miami… A pulirme la composición con ellos… Hermano… Y este proceso duró casi dos… Casi dos años… Wow… Antes de… Casi dos años… Desde que yo recibí la llamada de que ven a verme… Uh… Hasta que… Estamos listos… Ahora podemos grabar… Wow… ¿Sabes? Que… 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 Ok… Uno a veces dice… Díaz André dos años… Pero que bueno… Sí… Que fueron dos años… Ok… Porque no fue que llegaste a una oficina de… Vamos a grabarte un disco… Lo grabas y… Eras otro disco tirado… Sí… Al… Al… Al olvido… Sino de que… Pudiste vivir un proceso de… Ok… Ahora sí ya estoy ready para tirar mi primer disco… Sí… Y que… Y siempre le agradezco eso… A esa oficina… Porque… Porque como tú dices… Ellos pudieron irse por el lado… Vamos a hacer un disco rápido… Tú sabes… Lo tiramos a ver qué pasa… Vieron algo en mí… Viste… Que eso… Pues tengo que decirlo también… En medio de todo ese revoluz… Y de las malas palabras… Y… Este chamaco parece que tiene algo… Y ahí lo fueron trabajando… Hasta que… ¿Sabes? Terminé con el disco… Sacando un disco… Que… Que… Que mi primer disco fue como… Singer Songwriter… Automáticamente… Entré a la industria como compositor… Tú no eres un cantante… Tocando… Cantando las canciones de otros… Exacto… Entonces… Eso fue lo que me dio el hecho… Y lo que… Que honestamente… Es la razón por la cual estoy aquí… Hablando contigo… Que fue lo que me mantuvo… En… 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 Que no me… ¿Sabes? Que no… Que no fue otro disco que salió… Y… No pasó nada… Y otro artista… ¿Sabes? Y salió el disco… Y… Y no fue un éxito así… Tampoco fue como un disco que rompió… Ajá… Fue un disco que… Que se llama… Locales… Locales… Lo tengo aquí… Que… Que… Fue un disco que… Hasta la fecha… Bueno… ¿Sabes? El mismo Mark… Cuando… Muchos años cuando lo vi… Me habló del disco… El disco está brutal… ¿Sabes? El disco fue… Pero es que fueron dos años… De prepararnos para eso… De prepararte para eso… ¿Sabes? Y entonces… Se notaba esa preparación… Sí… Entonces… Lanzamos el primer sencillo… Viene de promoción a Puerto Rico… Por primera vez… Y ahí pues comenzó todo… ¿Sabes? Claro… Y… Y no paraste de componer… No… Eso fue lo que abrió la llave… A que… Tuvieras esa confianza… De que… Lo que tú estás escribiendo… Es bueno… ¿Sabes? Y yo creo que… Es lo que ha hecho… Tú lo acabas de comentar… Es lo que ha hecho… Que te separara… De un montón de cantantes… Porque pues… Muchas cantantes hay… Caras lindas… Y no saben ni… Ni quién escribió la canción… Y la cantaron… Y más en día… O sea que esta industria… Ha cambiado un montón… La hablábamos hoy… Antes de comenzar… Que esto es otra industria… Este… ¿Cuánto tiempo pasa… En que tú… Ustedes te preparas… Para hacer confesiones? Pues… Lo que había salió… Y aunque tuvo un éxito… Eh… Entre músicos… Entre… Acá… Backstage… Se reconocía como un buen producto… Un producto… Inicialmente… No fue un palo… Pero sí fue como que una… Muy buena introducción… Claro… Que fue un buen disco… O sea… Simplemente no… No conectó con el público… Porque no era… Lo que estaba pasando musicalmente… No eran covers… O sea… No era… No eran las canciones de Luis Miguel en salsa… Claro… O sea… Y que en esa época… Se veía mucho eso… Ajá… O sea… Tú veías mucho en salsa… Pues canciones que ya eran populares en otros géneros… Sí… Y no era eso… Entonces la gente fue… Y qué bueno hoy… Sí… Yo sé que en aquel momento… Uno no lo ve así… Pero qué bueno… Porque… Yo creo que… La vida te estaba dando… Te estaba… Te estaba tirando a tu favor… Sí… Pero después de dos años… Después de todo esto… Como que… Pero no entiendo… Tú sabes… Entonces también fue… Otro… Otra etapa de aprendizaje… De que… Ok… Bueno… Entonces qué hacemos ahora… Tú no entiendes… Y… No entramos al estudio… Automáticamente… De hecho… La disquera que… Porque lo que yo tenía para ese momento… Fue… El… El… La oficina de Mark… Había hecho un… Una disquera… Ok… Distribuida… Por… Para ese tiempo… Una disquera… Major… Que se llamaba… BMG… O sea… La disquera como tal… Era… El… Mi oficina de manejo… Pero… Los derechos… Los tenía… BMG… BMG… Eh… Ahora que entiendo… Baja de industria… Lo que pasó fue… Que ese… Esa disquera… Iba en bajas… No era una disquera que había tenido mucho… Mmm… La división latina… En inglés era otra cosa… Porque en inglés fue la… La disquera de Elvis Presley… Y todo eso… Pero la división en español… No tuvo éxito… De hecho… Ellos estaban pasando por un proceso… Donde votaron… Al jefe que me firmó a mí… Que firmó… El… Los… Los productos de… De la oficina de nosotros… Entonces… El dio que ellos tenían entre ellos… Se cayó… Ok… Porque ellos no tenían el dinero para… ¿Sabes? Para hacer nada más… Entonces no… Optaron por no continuar haciendo distribución… A la disquera de nosotros… ¿Qué… ¿Qué significa eso? Que no pude entrar al estudio… Rápido… Porque en mi oficina… Porque caíste en ese momento… Sí… Porque como nosotros… En mi disco no había sido un éxito comercial… No… Habíamos hecho el dinero como para entrar otra vez al… Tú sabes… Para grabar… Claro… Entonces… ¿Sabes? Un disco para ese tiempo… El éxito hace la excusa de entrar a grabar de nuevo… Sí… El no tener el éxito esperado… Pues la cosa cambia… Para ese tiempo… Y más si está la cosa extraña en la… La misma disquera… Y para ese tiempo… Bueno… Por más barato… No sé… O sea… El disco salía por lo menos en… En 60… 70 mil dólares… Hacer el disco… Hacer el disco nada más… Entonces… Tú sabes… No… No había forma de… De hacerlo… Porque el disco pues… Aunque fue un éxito entre músicos… Pues no… No vendió… Entonces… Tuve que esperar hermano… Fueron otros años de… De que… Entonces me acuerdo que… Que el manager me dijo… Bueno… Pues sigue escribiendo… Yo voy a seguir bregando… ¿Sabes? Esto es… Madre… Es el primer disco… No es como que se acabó el mundo… Claro… Hay que seguir… Tú sabes… Y… Yo… Para ese tiempo… Ya estaba viviendo en Nueva York… Ah… Ok… Entonces… Hoy día… Existe Uber… ¿Verdad? Ajá… Hay muchos músicos… Sí… Y muchos artistas… Que en el baile… Como decimos nosotros… A lo que el H va y viene… Pues le meten al Uber… Pues resuelven con el Uber… Tú sabes… Para ese tiempo… No existía eso… Pero yo necesitaba un Uber por ahí… Algo que me mantuviera… Ajá… Y me acuerdo que… Que tenía… Para ese tiempo… Pues tenía una novia… Ajá… Y el papá de ella era un súper… En… En un… En un building… En un building… Ajá… Entonces… En ese building… Esa es la lavandería… Ajá… En ese building había una lavandería… Y me dijo… Mira te puedo conseguir… Este… Creo que eran… Que eran 400 pesos semanal… Para que me resuelva… Porque él no tenía tiempo… Fíjate que hoy en día son buen… Sí… Para que por lo menos… Tú sabes… Este… Para que me resuelvas eso… Porque como él estaba… Esos súper en Nueva York… Estaban todo el día discutiendo… Subiendo y bajando… Arreglando… No tenía nadie que le resolviera abajo… Bregando el efectivo que entraba… Con la parte de la lavandería… Ajá… Y él necesitaba alguien de confianza… Entonces… Déjame acá eso… Porque así… Si puedo seguir haciendo mis viajes… Y cuando estoy aquí… Me tomaron ahí… Y… Me cago algo… Que era Paco… El… 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 El súper… Pues me daba la… La flexibilidad… De que podía viajar… Y cuando regresaba… Sabes… Que yo podía estar un día… Y decir… Mira… Me tengo que ir la semana que viene… Dale… Y entonces… Y cuando regresaba… El guiso estaba… Claro… A veces era Uber… Eso era perfecto… Sí… Eso era mi Uber… Entonces… Eso… Eso lo hice por un tiempo… Pero… Pero… Yo… No me gustaba esa idea… De… Contra… Yo quiero hacer música full time… Y esto como que no… Llegó un momento donde… Como los 400 eran buenos… Claro… Empezaron a jalar pa' acá… Entonces… Como que… Como que los necesito ahora… Ajá… Aunque no tenía familia para ese tiempo… No tenía… Sabes… Pero era necesario… Uno maneja un dinero… No quiere seguir manejándolo… Sí… Yo era… Yo no vivía en casa con mami y padre… O sea… Era mi dinero… Sabes… Para ese tiempo… Eran buenos… Tú sabes… Y… Me acuerdo que tuve una… Yo… Hablé con el manager… Un día que llegué… Y no había nadie… En ese… En ese basement… En la lavandería… Yo tenía aquí las llaves… Del edificio completo… Sí… Tú sabes… Sí… Yo lo llamé… Mira… Este… Mano… ¿Dónde tú estás? Le dije… Él me dijo… No… Yo estoy en México… Me acuerdo que estaba en México… Con Gilberto Santa Rosa… Le hizo unos bookings a Gilberto… Ok… Ah… Y yo tuve mi primer momento de… Ah… Entonces tuve en México… Y yo aquí… Y yo aquí metido… Mira… Tú… Tú sabes que yo me levanté a las cuatro y media… Así… ¿Sabes que yo me levanté a las cuatro y media… Para venir a estar aquí… Entonces tuve en México… Tú sabes… ¿Qué vamos a hacer? Dime… Porque esto es lo que hay… Y me acuerdo… Mira… ¿A qué hora fue que te levantaste? Me dijo… A las cuatro y media… Va a venir aquí… Me dijo… Pues escribe una canción de eso… Que habla de que te levantaste a las cuatro y media… De la mañana… Y que… Y que… Y el… El joseo… Y eso… Y… Y cuando la tengas… Me deja saber… Pero… Pero… Sigue escribiendo… Y… Y yo… Pero este día… Te supones que por lo menos me peleé… O que vi que este que le estuvo… Y yo… Dale, dale… Enganché… Pero se me quedó en la mente… ¿Sabes? Y dije… Entonces… Me acuerdo que empecé a escribir a las cuatro y media de la mañana… Me levanta el ruido de la alarma… Decime que ya van a irme a trabajar… Le hago caso… Me levanto y pienso… Y escribí… Aquí hay par de gente que debe estar volando en canta en este momento… Y escribí… 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 Escribí literalmente… Ese día… Me levanta… Pero es que aquí yo no pertenezco… Pero es que… Y aquí… Que esto está lleno de gente… Aquí… Aquí no cabe gente en Nueva York… Y escribí todo eso… Y… Pero… Entonces… Me acuerdo… Que escribí también… Pero si te preguntan… Aunque yo esté aquí… Pero si te preguntan… Tú le dices que yo estoy… O sea… Que soy un duro… Que… Soy una estrella… Si a ti te llegan a preguntar… ¿Quién yo soy? Aunque tú sepas que… Tú le dices… Que tú eres una estrella… Ya sepálo… Porque… Brutal… Brutal… Y escribí eso… Que para… Tiene que haber gente por ahí que conoce… Ajá… Que eso se convirtió en una de las canciones de ese disco… Por eso… Por eso sé que hay un par de gente que debe estar tripeando en ketchup ahora mismo… Sí… Entonces… Hablé con mi hermano ayer esa noche… Y me dijo… Escribiste la canción… Dije… Sí hermano… La escribí… La quiero escuchar… Y por el teléfono… Será… Le canté… Le digo… Está chévere… Me gusta… Sigue por ahí… Dale… Cuando llegue nos reunimos… Y yo… Mi frustración… Pero sí entendí que… Lo bueno fue que… Que yo sí entendía el otro lado… ¿Sabes? Yo entendía que… Estoy frustrado… Pero lo que me está diciendo es verdad… Pero tú sabes lo… Lo grandioso de ese… Este momento que me acabas de contar ahora… De la llamada… Me levanté a las cuatro y media de la mañana… Que el manager en cierta manera te dijo… En la vida para escribir buenas canciones hay que tener experiencias de vida… Ajá… O sea… Porque… Podrías haberte peleado… Ah, ¿qué te crees tú? Qué sé yo… Bla, bla… Sino decirte… Lo que te está pasando… Escríbelo… Mano… Eso está fuera de liga… Eso fue brutal… Por eso yo digo que… Que… Y yo entendí eso también… Yo entendí que… Es verdad… Déjame hacerlo… Voy a seguir frustrado… Porque obviamente… Claro… Entonces… Déjame cambiar la frustración… Y sacar todo esto que estoy sintiendo… Y escribir de todo… Entonces… Ahí… Ahí escribí esa canción… Y entendí… Bueno… Pues si esta canción… Habla de esto… Pues qué más hay aquí… En lo que estoy viviendo hoy… Que puede ser parte de una canción… Escribí… Otra canción… Que hablaba de… Que el disco terminó llamándose… Confesiones… Porque me di cuenta que… No solo yo tenía una historia… Pero que toda la gente… Que entraron y salían… De ese basement… De esa lavandería… De ese building… Tenían una historia… Y venían hablando… Como hoy día en los Ubers… Exacto… Que… Que hablan de todo… Tú te montas en un Uber… Y tú hablas… Como si el que está guiando… No… Yo… Yo cierro siempre este… Voy a decir la frase ahora… Porque pega espectacularmente… Con lo que estás contando… Cuando yo cierro el podcast… Yo siempre digo… Toda vida es una película… La diferencia es que no todas llegan al celuloide… Y es cierto… Cada uno de nosotros es una película… ¿Verdad? Que pues… La otra gente no tiene la oportunidad de verla en el cine… Exacto… Pero… Tú ahora mismo… Estamos aquí… En tu segundo CD… Ajá… Y es un peliculón espectacular… ¿Sabes? Esto es un guión… Brutal… Sí… Ya había llegado… Pero entonces… El llegado no significa que… Ya está… O sea… Hay otro trabajo después de eso… Sí… Y ahí… ¿Qué te está pasando cuando llegas confesiones? Sí… Entonces… Sí, mano… Fue así… Yo… Sí… Siguí escribiendo… Y todo… Me di cuenta que la gente hablaba de cosas que… Eran interesantes… Y que… Cosas que le pasan a todo el mundo… Entonces comencé a… A escuchar y a escribir… Y escuchaba y escribía… Y escuchaba y escribía… Entonces… Bueno… El disco de confesiones… Precisamente se llamó confesiones… Porque cuando… Ya yo tenía las canciones listas… Que me senté… A hablar con… Con el manager… Le dije… Bueno… Yo… Primero… Que esta etapa en mi vida… No quiero ocultarla… No quiero… Que cuando me pregunten… ¿Qué pasó desde… 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 Desde locales hasta acá… Yo no quiero decir mentir… Y decir… No… He estado de gira… Haciendo proyectos… Haciendo proyectos… A la gente le gusta lo que es… Y yo dije… Yo quiero hablar de que esta es la experiencia… Y es un tipo de confesión… Déjame confesar y decir… Mira… Pero de aquí nació… Arte… Tú sabes… Lo que estás escuchando… Es por esta misma experiencia que viví… Exacto… Entonces… Yo creo que por eso fue que ese disco… Conectó tan brutal con la gente… Porque fue real… Ahí está… Quien pega y quien no pega… Es porque la gente se identifica… ¿Sabes? Tu… Tu… Música de confesiones… Automáticamente… Gente se identificó… Yo creo que es lo mágico de la música… Sí… De que ellos automáticamente… Esa historia que fue bien tuya… Se convierte en bien mía… Sí… Y es lo mágico de la música… No… Brutal… Yo… Tú no tienes la idea de cuánta gente… Yo me he encontrado en los aeropuertos… En tantos sitios que me dicen… Mira mano… Tu canción… Esta canción… De cuatro y media… Cuando… Todas las canciones… Es que han sido tantas historias… Que… 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 Que me cuentan… Y que me llenan mano… Porque… Al fin de cuentas… Yo vivo de la música… Es mi trabajo… Pero me encanta la idea esa… De poder… Conectar con la gente… Yo sé que se escucha charro… No sé… Pero… Es una terapia mano… De poder conectar con la gente directamente… El corazón… Con la música… Tú sabes… Y… Y… Y me ha pasado muchísimo… Sabes… Tantas personas que me dicen… Cuatro y media… El himno… De mi vida… De mi vida… Que si yo logré esto… De hecho… Hay un amigo… Que… Que hoy día es… Actor de Broadway… Que es puertorriqueño… Que me contó la historia de cuando se fue de Puerto Rico… Que… Que… Que la canción… Que lo ayudó… Que… Que esa canción de cuatro y media… Fue su cirulay… ¿Me entiendes? Fue su amarre… Su cirulay… Y llegó a Nueva York… Prácticamente… Bueno… Sin nada… A luchar… Y cuatro y media… Fue el himno… Que… Que… Hasta la fecha… Eh… Lo mantuvo ahí firme… Y logró su sueño… Y hoy día es… Un actor de Broadway… Y bailarín… O sea… Brutal… By the way… Entonces… Si… 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 Bueno… Bueno… yo quiero cubrir un poco mas… Porque… Es que está tan buena… Pero si nos vamos a cada CD… Tenemos aquí… Si… Ya me están escribiendo a tu oficina… ...de que cuando te… Cuando te vas… Este… Obviamente… Ese disco terminó con tres canciones… Los billboards… luego viene entonces todo el año que obviamente todo el mundo sabe que paso con ese CD pero quiero que me digas de tu hacer salsa a tener la experiencia de vida en Nueva York sacar este otro disco a todo el año como fue cambiando la vida de Obi en ese proceso porque cada CD cuenta como quien dice parte de ti, de lo que estaba pasando en tu vida pero ya Confesiones ya se convirtió en un disco sí popular, o sea, del agrado a la gente agarró con el público todo el año. Pues todo el año fue el disco mira, ya ya estábamos pegados era como que ya, gracias a Dios tuvimos el éxito y a la gente pero fue el disco fue un disco real también porque yo lo llamé todo el año porque nació de una de una tarde que yo yo tenía un viaje para México y me acuerdo que estaba en mi apartamento en Miami que ya estaba viviendo en Miami y me acuerdo que esa tarde todo lo mío son historias pero me acuerdo que esa tarde estaba yo increíble, créeme si no porque me estás escribiendo nos quedamos aquí hablando y hacemos varias parte 1, parte 2, parte 3 pero me acuerdo que que se me había olvidado el viaje estaba un poco tarde para el aeropuerto ajá me recogían rápido y me acuerdo que abrí la maleta a ver qué tenía para sacar y poner y me acuerdo que vi un la maleta estaba había ropa doblada había ropa este estrujada estaba una como una maleta media rega y ordenada ok un poquito de todo y dije wow esta es mi vida ahora hoy con tanto voy a tantas cosas estoy todo el año en esto estoy todo el año hay unas cosas que van bien y siguen habiendo cosas que lidiando con la industria entonces todo el año me la paso así de ahí nace el título de todo el año y para mi sorpresa ese fue el disco que ganó el Grammy no solo ganó el Grammy pero fue el disco que empezamos con la con la historia de Mark verdad que le dije escríbeme aquí para la mejor voz verdad yo ignorante para ese tiempo Mark escríbeme ahí que entonces la categoría fue mejor voz pop masculina por eso quería tocar el tema porque quería conectar el momento te me fuiste y lo tiraste ya pero quería verme lindo diciendo cuando te diste lo de mejor voz ocurre varios años después y te dan un Grammy por mejor voz por mejor voz y yo me acuerdo que que fue un momento increíble porque porque cuando dijeron obvio la categoría era muy heavy sabes era era Mark con era Mark con creo que estaba este Franco De Vita eran heavy weights eran heavy weights entonces yo ese año teníamos creo que fueron tres nominaciones y ganamos una y las otras yo pensaba que si tenía oportunidad de ganar iban a ser aquella no iba a ser esta porque estaba muy fuerte y para mi sorpresa dijeron obvio el mood hermano me acuerdo que bueno fue una experiencia increíble luego de eso tuve la oportunidad de hablar con Mark después de eso y y fue un momento chévere porque que fue cuando estábamos haciendo la película del cantante que yo tuve ahí un cambio de taxista y tuvimos compartir con Mark ahí ahí estaba ahí estaba el armario Uber ahí estaba Uber exacto era y me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar y me dijo contra y ahí hablamos un poquito de 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 lo que ambos conocíamos hablamos como más de sabes que llevamos tiempo y me dijo sabes que cuando cuando yo estaba viéndolo de casa él me dijo yo lo vi de casa ok y me dijo cuando dijeron tu nombre hermano no te miento tú sabes empecé a brincar y me sentí orgullo porque y me dio estas palabras yo sentí que que hasta cierto punto te estaba pasando la batuta tú sabes porque esto es así es necesario estamos todos en esto y son carreras y mira y seguimos este sencillo fue un palo le tocó el sencillo al otro exacto el otro entonces estamos todos en ese este es tu turno exacto no de competencia esto es de turnos de turnos entonces fue un momento chévere porque fue como que ese ciclo fue chévere hermano si estaba cerrando esa oportunidad estaba cerrando un círculo o sea en cierta manera un ciclo un ciclo nuevo que estaba cerrando pero el disco fue hermano gracias a Dios fue una bendición si hermano fue disco este disco platino tú sabes entonces bueno que te puedo decir ha sido hasta la fecha hermano de allá para acá han pasado muchas cosas claro pero fue un disco bien simbólico en la carrera totalmente porque fue si fuera una imagínate la película si fuera una película empecé con firmame aquí te traje un disco pirateado no sabía ni lo que era un disco pirateado firmame ahí no te firmo el papel me explico ponme ahí que un día yo me voy a ganarme un Grammy y el Grammy es para una película tú me entiendes si por eso te lo dije acabas de hacer un guion probablemente cuando te quieras sentar a hacerlo escuchas el podcast otra vez espérate espérate como que fue lo que yo había dicho este obviamente has tenido una carrera espectacular han pasado mil cosas luego te casas tienes cuatro hijos yo te gané por uno yo tengo cinco este me das una vibra de que eres un tipo bien bien familiar que te guste esa otra esa otra etapa de tu vida te fascina si yo mira soy tan y tan familiar que a veces la gente piensa que que no me gusta compartir que no me gusta si tú te metes en mis redes sociales yo nunca posteo de mis nenes de mi esposa yo trato y tal vez creo que por eso es que ha funcionado para mí mi 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 tú sabes no estoy diciendo que funcione para todo el mundo pero por lo menos para mí con mi experiencia el aguantar eso y no soltar nada ha funcionado porque 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 es tuyo porque es mío me meto en ese mundo y es mi familia entonces sí no es que no quiero ni que la gente sepa hay mucha gente que a veces piensa que yo no hablo de mi familia porque no que no me gusta hablar de mi esposa de mi hijo pero no es eso simplemente que llevas una vida con muchas cosas muy públicas yo creo que vale también tú tener algunas cosas para ti sí yo creo que y en la era como se en la era digital más todavía digital yo no quiero depender yo no quiero que se convierta una novela donde es más promover mi vida personal y que mi hija mi hijo que mi música entonces prefiero hacerlo ser exitoso si voy a ser exitoso prefiero que sea por la música y por el arte que estoy tratando de crear no porque tengo un vacilo tengo una novela en Instagram correcto o en Facebook que estoy tirando todo mi vida personal yo creo que es importante para mí y para mis nenes y mi esposa de que esto es de nosotros y sí y protegerlo y protegerlo entonces muy bien no sé cómo eso caiga pero pero yo creo que mucha gente que entiende eso mano yo creo que que eso esa es una de las razones por la cual ha funcionado es una de las razones por la cual o sea mis hijos son felices tú sabes mi esposa es feliz estamos juntos este entonces y porque tu esposa también es cantante tu núcleo en tu casa es musical o sea tus hijos te han salido te han salido de la venita yo tengo cuatro de los cuatro porque uno es karateka si uno es karateka que los otros días me puse de mono y le dije a ver que has aprendido a ti y salí sangrado no le lleve bombado yo dije ah bueno que yo que estás aprendiendo tú sabes pero bueno en la calle no lo dejan down pero pero llevan una vida normal pero tengo de los cuatro hasta el de once verdad está una nena de tres años y que que va a cumplir cuatro y está la de la de tres y pico y el rabito que le digo yo que tiene apenas ocho o nueve meses la nena de la segunda esa es como que la más que que ha enseñado hasta ahora ese lado musical porque mano yo cuando toco guitarra en casa ella es la única que para lo que está haciendo y viene y se sienta ok y empieza a mirarme y no solo eso pero que empieza a cantar y me dice cosas como papi si yo canto así y hago con mi cara así estos sentimientos si yo hago así interesante si canto bajito y si canto así sabes me hace ese show y me dice y esto es así papi y cuando yo canto si digo una palabra que es triste la hago así y me hace todas esas muecas mano y yo me bueno me derrito si me imagino pero que me me está interesante eso mano porque está demostrándote el interés al sentimiento como yo si yo hago esto llego a este sentimiento o sea no nada más el que la música es linda me gusta la melodía sino que bien pequeña la está llevando a otro nivel exacto entonces esa es como que la que más que hasta ahora que cuando toco hago música pues me siento con ella un poquito más vacilar la música ajá ajá como que la que le gusta hablar de música entonces con ella yo me curo un poquito enseñándole canciones y a ella le gusta escucharme cantar y entonces me vacilo eso con ella y con esto cierro tu círculo de la familia ustedes al dos tener responsabilidades con la música que hacen agendas en el año ok brega tú después brego yo pues mira yo porque debe ser como medio difícil ¿cierto? las dos carreras sí pues ahora mismo por decirlo así yo yo estoy o sea ella no está tan activa como yo en la música Jennifer mi esposa ella comenzó en la música a los 12 años sí muy temprano entonces ella se está disfrutando muchísimo esta etapa de madre le encanta y es tremenda ella o sea yo estoy tan orgulloso de ella los nenes como ella es con los nenes le encanta eso entonces yo no quiero dañar eso ¿me entiendes? me parece genial y sí y no es una etapa muy importante que esté con sus hijos ella sigue activa la música pero selectiva hace ciertas cosas lo último que hizo fue grabamos un dueto juntos para una para un disco un homenaje a la música de Michael Jackson sí lo vi que grabamos un especial de PBS donde grabamos un bolero y es bien selectiva ¿sabes? cuando hacemos cosas pues todo tiene que ser como que tiene que haber un porqué tiene que funcionar para ella y para los nenes yo pues ¿sabes? estoy bregando más directo todo el tiempo entonces pero nos entendemos ¿sabes? una comunicación brutal siempre estamos en contacto yo creo que es lo más importante entonces me guste o no si voy a llegar tarde al hotel o lo que sea siempre estoy mami estoy aquí todo bien un texto un I love you un corazoncito ¿sabes? hay que mantener esa llama entonces eso por algo yo creo que hemos estado juntos y ha funcionado entonces no quiero dañar ese eso y sigue así yo creo que en un ambiente en que todo el mundo publica todo a veces es bueno tener algo de uno y yo creo que ¿sabes qué mano? que hay veces que por querer más terminas sacrificando todo porque yo tengo muchas personas amigos en la industria que sí que tal vez tú puedes ver cosas mega exitosas pero en lo personal han pasado por unas cosas que yo no quisiera entonces yo veo una de las cosas que también a mí me chocó mucho fue que cuando yo para el disco de confesiones yo yo escribí una canción con Rubén Blades y yo tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles y quedarme en la casa de él y me acuerdo que una de las cosas que hablamos fue que él me dijo hoy yo he sido exitoso en la música me acuerdo que me dijo tengo me acuerdo los Grammy tengo películas un montón de cosas pero donde único siento que no que no he sido tan exitoso he sido en lo familiar en la familia ¿sabes? nunca tuve eso entonces yo sentí eso también fue chévere porque yo me acuerdo siempre de eso porque yo sí mi pasión es la música y yo amo lo que hago me encanta y me faltan miles canciones de cantar mucho más por hacer pero no quiero sacrificar mi 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 ¿sabes? mi familia mi vida no quiero no quiero terminar con todo y sin nada yo creo que a veces la gente ve nada mal obviamente lo que ven en un stage y un concierto una película pero ¿de qué vale tanto si cuando entras y cierras la puerta no hay nada? no hay nada ¿sabes? yo creo que es bien duro o sea yo creo que y yo sé porque yo tengo he vivido esa experiencia de llegar y ver una cara feliz porque yo llegué porque tú llegaste o sea yo creo que no hay algo más grande en el mundo que tú llegar y que un niño te celebren sí es como que es la emoción más heavy del mundo es tan hermosa que es difícil explicarla y yo creo que eso vale más que miles de conciertos que uno pueda dar miles de personas que griten una canción sí es importante porque es una carrera que tú amas y te apasiona pero al final de todo tú lo que tú lo que necesitas es esa sonrisa cuando llegaste a tu casa exacto yo creo que es sumamente importante quiero tocar dos cositas porque quiero hablar un poquito de la parte de cine este hay una canción que tú no escribiste pero es una canción maravillosa que es más allá de la frontera sí este que es curioso que en toda esta carrera yo creo que es la única que yo no he escrito la primera vez ¿verdad? es un tema bien fuerte ¿sabes? yo creo que me alegra que cantaras una canción así tú viviendo en 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 Texas estás viviendo ¿verdad? este que tú puedes ver más de cerca la cuestión de las fronteras tú siendo puertorriqueño que no tienes ese problema o sea el puertorriqueño pues no tiene el problema que tienen otros latinos en cuestión pero para los americanos muchas veces somos el mismo grupo o sea ellos no saben dónde tú tienes la bandera ¿por qué quisiste cantar esa canción? pues mira más allá de la frontera yo yo tengo un amigo que fue el productor de la canción que se llama Frank Santofimio que me llamó un día y me dijo mira yo creo que escuché esta canción hay un proyecto que está interesante porque solamente escuché la canción y yo primero que la parte que más una de las cosas que más me disfruto de lo que hago es escribir mis canciones la parte mágica donde que me gusta entonces al principio cuando decís la escuché pero no no es mía no no pensé que iba a pasar pero sí siempre que me dicen escucha esto siempre lo escucho claro porque uno nunca sabe entonces cuando la escuché lo llamé y le dije oye esto está con este tema está ¿sabes? porque me acordé mientras la estaba escuchando me acordé de que yo siendo puertorriqueño nosotros no nos citamos nosotros con la licencia somos parte de los Estados Unidos pero me acordé de que con todo este revolu del presidente y las cosas que se dicen y el racismo y todo eso que está pasando hoy día me acuerdo que estaba en un restaurante comiendo con Jen con mi esposa y entró esta americana se sentó al lado de nosotros y comenzó a hablar con nosotros y yo con Jen hablo español ¿sabes? a mí me encanta mi idioma me encanta hablar español y ¿sabes? es nuestro orgullo es nuestro idioma entonces me acuerdo que la americana preguntó oye usted y los nenes empezó a hablar y le hablamos inglés porque Jen empezó no, Jen le habló en inglés yo no había dicho nada todavía parece que ella pensó que yo no entonces ella me preguntó a mí ¿tú tienes tus papeles? ¿tú me entiendes? entonces yo pensé wow qué ignorante primero porque no tienes idea primero que soy puertorriqueño y si tengo papeles eso no te importa una falta de respeto una falta de respeto entonces ahí le expliqué bueno lo que pasa es que yo tengo la licencia igual que la que usted tiene en su que la que usted tenga en su cartera yo puertorriqueño si usted no conoce me tocó hasta cierto punto como que educarla educarla y ahí entendí oye hay tanta gente que por la ignorancia ¿sabes? por no saber exactamente qué es lo que es pues tienden a cualquier latino que vean este tiene que ser de allá del otro lado de la pared y lamentablemente en estos últimos años ellos sienten que tienen la libertad de señalar a todo el mundo entonces eso a mí pues como a muchos de nosotros me cae muy mal yo creo que que era algo que ya lo tenía en mente y con todo lo que se ve entonces escucho la canción Más allá de la frontera que habla para el que no conoce y el video está disponible en voy a poner el link aquí para que en YouTube y todo eso me pareció cuando escuché la canción sentí la responsabilidad de ser esa voz no pude decir que no no pude decir no porque la canción no es mi nada o sea no sentí que esa era mi forma de aportar de ser la voz de todas esas personas que están más allá de la frontera que que muchos de ellos quieren lo que nosotros queremos que es simplemente echar la familia para adelante de tener un futuro de poder ¿sabes? tener el dinero para la escuela de la nena para esto entonces están buscando luchar y yo no pude decirle que no a esa idea y sentí que era importante de aportar con mi voz y sentí que yo era el único por decirlo así que podía interpretar esa canción de esa manera y me metí en ese mundo grabamos el video en una parte en Miami donde el video parece que es la historia de este tipo que va rumbo a va a cruzar la frontera y está pensando en su familia está sudado medio nervioso escucha ruidos y va en ese camino al futuro tratando de buscar algo para su familia entonces mano lo vi como que algo que no podía decir que no me unía a la causa y le dije a Frank vamos a hacerlo mano ¿sabes? viajé a Miami entramos al estudio y grabé la canción y para simplemente para que siga la conversación mano para que y es chévere que al ser puertorriqueño tal vez otro puertorriqueño yo soy latino pero eso no es mi lío este que agarre una postura hoy en día yo aprecio mucho a las personas que cogen una postura es bien fácil tú quedarte callado y que el mundo se destruya que decir mi postura es esta tal vez no es la misma tuya pero es la mía yo para mí yo le tengo mucho respeto a la gente que coge posturas sean buenas o malas las posturas tienen ambos lados pero las respeto yo creo que el punto de la libertad de expresión es respetar posturas yo creo que al yo respetar tu postura y tú respetar la mía podremos tener un diálogo y tal vez alguno de los dos cambie la postura para mí es lo maravilloso yo creo que la canción lleva a eso lleva a que lo piense o sea piensa el trabajo que esta persona está no veas nada más la noticia de cuando la persona llegó los cogieron presos porque pasaron ilegalmente ver por qué todo país tiene gente que entra ilegalmente que tratan de qué nada simple vivir mejor aquí no hay nada más más allá que son personas que quieren vivir mejor exacto that's it y eso de de decir no que son criminales no todo el mundo que entra es un criminal hermano yo entiendo que sí en todo el mundo hay gente buena hay gente mala pero al fin de cuentas yo creo que es más la gente los que están tratando de echar para acá es más buscando un futuro hermano que están ahogados están tratando de salir a flote qué hago entonces no me cae bien eso hermano yo poste un video hace poco desde que salió lo de la nena una nena que sale llorando porque el papá entonces yo no soy de leer los comentarios nunca me gusta porque te cargas sí pero cuando ese video en particular leí un poquito los comentarios y tan feo escuchar gente diciendo bueno este lo sentimos pero tu padre no debió haber hecho o sea tan crudo es tan cruel o sea yo prefiero ser de las personas que tiene corazón y si y prefiero ser de las personas que si no tengo nada bueno que decir hermano prefiero mejor no decir nada y qué sé yo tú sabes entonces no sé por ahí van las cosas por ahí van los tiros vamos a hablar rapidito verdad porque si no Tramford me va a coger también pero no hablamos no hablamos de la película este vamos ya tú estás aquí en Puerto Rico porque estás vas a comenzar filmación de la película nueva de Tramford que vas a estar con Angelica Bulbu hablame un poquito lo que puedas hablar de ella para ir cerrando sí pues mano mira va a estar cool a mí me encanta la actuación de siempre me ha gustado eso es otra necesitamos otro podcast para hablar de eso pero sé que tenemos que cerrarlo porque es que la estoy pasada tan bien que de pronto digo nos van a coger a los dos nos van a coger por el cuello pero me gusta la actuación y apareció esta oportunidad de ser uno de los ritmos junto con la Bulbu ella es como Guedalil y yo soy el co-star pero nada mano es una historia chévere de este tipo que es dueño de una farmacia y es un padre de soltero su esposa lo dejó lo dejó a él y a su hija entonces es la historia esa del papá que está tratando tiene problemas con su hija que no le está viendo bien en la escuela y entra la Bulbu con su personaje no sé si puedo decir mucho pero pero es una historia chévere que creo que la gente sabe disfrutar van a reír llorar un poquito de todo estamos en plena filmación ahora mismo entonces sí una oportunidad chévere y también apoyando el cine de aquí de lo de nosotros y nada mano te llamó mucho la atención que fuera parte también de filmar aquí en Puerto Rico claro tú sabes apoyar lo de nosotros y estar aquí con mi gente entonces sí mano yo creo que va a ser interesante creo que hasta ahora los planes son el lanzamiento creo que el año que viene no sé cuándo pero si esto es una mega premicia sí pero va a quedar muy lindo ya por ahí estaremos ya haciendo dándole más detalles y todo eso pero sí mano la película pinta muy bien me encantó el libreto me encantó y todo va súper chévere mano estoy súper emocionado con la película esa es la película se va a llamar hasta el momento el working title es al revés al revés así que veremos a Obi en pantalla grande con la Angelica Bulbu que hace poco hizo una maravilla y yo vi que está quedando lo más chévere este bueno de verdad que quisiera seguir hablando porque tu historia es tan buenísima si no íbamos cada CD fácilmente hacíamos cinco podcast este o vivir tus redes para que así la gente pueda saber seguirte que queríamos hablar de la cuestión digital pero no nos va a dar tiempo para la próxima las redes bueno en instagram ovibermudes este ah el website lo acabamos de lanzar otra vez ovibermudes.com y ahí están todos los links del canal de youtube y todo eso pero básicamente se meten en ovibermudes.com y ahí está todo bueno mi gente hasta aquí otro episodio más de hablando 24 frames gracias mil aquí toma para que te acuerdes que pasaste por aquí chévere gracias gracias pues hablando 24 frames y gracias de verdad ovi que hayas tomado tu tiempo sé que estás en medio de filmación y te sentaste y hablamos una excelente historia y la pasé brutal espero que la hayas pasado bien y bueno hasta aquí otro episodio más de hablando 24 frames y como dije ahorita toda vida es una película la diferencia es que no todas llegan al celuloide bye bye chao chau 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 chau